¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Clio, me encuentro en Monterrey, en el cruce de las calles Carlos Salazar y Pino Suárez, en donde hace muchos años se instauró la fábrica de productos Apolo. Está fichado en el año de 1890. Al inicio de la era de la industrialización en Monterrey, a finales del siglo XIX, surgieron decenas de empresas, entre ellas la factoría de jabón La Reinera y las fábricas Apolo, que elaboraba jabones, perfumes, tintes, velas, cerillas, betunes y hasta chicles. Su fundador, Guido Moebius, nació en Dresden, Alemania, desde donde decidió zarpar al nuevo continente. Su plan inicial era radicar en los Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Así que partió del puerto de Hamburgo a la aventura tomando un buque y adentrándose en México. Vivió primero en Lerdo, en donde se casó con María de la Luz Poinsot Reyes, y el año siguiente se desplazó hacia Monterrey, ciudad de la que se enamoraría y en donde nacieron sus cuatro hijos. Solo el menor fue varón y lo bautizaron como Guido Otto Moebius. El empresario alemán formó parte del selecto grupo de inmigrantes europeos que hicieron su fortuna en Monterrey, entre ellos la comunidad francesa, la española, la italiana y la sociedad inglesa. Estableció su serie de fábricas en un perímetro de una manzana y media, ubicada al norponiente de Monterrey, en la calzada Progreso, hoy conocida como Pino Suárez, a la altura de Carlos Salazar. Para atender los diversos asuntos de producción, ventas y administración de las fábricas Apolo, se requería de la atención del propietario en todo momento, por lo que decidió construir una casa particular a un costado del emporio, en un chalet estilo californiano que le permitiría entrar y salir de sus oficinas hacia su hogar a cualquier hora, dando solamente unos pasos. Los productos del empresario alemán comenzaron a venderse en toda la República Mexicana con notable éxito, abriendo posteriormente una botica llamada Apolo. Las firmas y laboratorios alemanes estaban muy acreditados en la industria farmacéutica, como Bayer, Wehgett, Marek. En Monterrey, la droguería León pertenecía también a la pujante familia Bremer, quienes también eran inmigrantes alemanes. Guido Moebius participó como accionista en el Banco Mercantil de Monterrey desde su fundación, hoy Banorte, y en las fábricas de vidrios y cristales S.A., origen de lo que hoy es Vidriera Monterrey. Como era la usanza, el hijo varón del empresario, Guido Otto, iba tomando las riendas del negocio, que ya para esas fechas ofrecía remedios milagrosos en sus consumidores. El amigo del hogar, como se anunciaban los productos de las fábricas Apolo, brindaba remedios casi mágicos para todas las dolencias, como el tónico vegetal Kuzmatl, preservativo seguro contra la calvicie prematura y el encanecimiento. El té maravilloso del capuchino, o la sal de fruta, o la loción de hielo que evitaba la caída del cabello, de paso eliminaba el dolor de cabeza. Y el maravilloso producto del linimento, quita dolor de la bruja, contra conjuros o males de ojo. También desarrollaba tratamientos contra el cáncer y la sífilis. La gente compraba más y más productos y las fábricas se diversificaban. Para el año de 1909 contaba con 400 mil pesos de capital y 200 obreros, añadiendo a la línea de producción la fabricación del tabaco en rama. Guido Moebius se naturalizó mexicano renunciando a su nacionalidad alemana. En su ancianidad viajó a su natal Dresden, en donde luego de una larga enfermedad murió a los 76 años, dejando las riendas de su negocio a su hijo Guido Otto, de 30 años, en el año de 1937, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Los restos del fundador regresaron a Monterrey, en donde reposan en el Panteón del Carmen. Las tropas de Hitler avanzaban por Europa, aliándose con Italia y tomando Polonia, Bélgica y Francia, mientras los ingleses se aliaban con los Estados Unidos. México hasta ese entonces se había mantenido al margen de la Segunda Guerra Mundial, pero nadie imaginaba que Monterrey y su cercanía con los Estados Unidos se convertiría en un peligroso satélite para que los nazis realizaran labores de inteligencia contra los americanos. Fue nada menos que el propio Guido Otto Muevius, un promotor del partido nazi, quien colaboraba personalmente en el espionaje alemán en tierras americanas. En las instalaciones de las fábricas Apolo se había colocado una potente antena de radio, en donde recibían instrucciones desde Berlín. Fue el 20 de febrero de 1942, cuando se confirmó a la Secretaría de Gobernación de México que el empresario Guido Otto Muevius tenía una poderosa antena de radiotransmisión y que era jefe de la organización alemana local que incluía a 150 soldados perfectamente entrenados para la denominada Operación Pastorius. La neutralidad de México ante el conflicto internacional terminó con el ataque a los barcos petroleros mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro, por lo que nuestro país se unió finalmente a la guerra el 21 de marzo de 1942, apoyando a los aliados. Al saberse del riesgo estratégico de Guido Otto Muevius, el gobierno de los Estados Unidos presionó a México obligando a Manuel Ávila Camacho a capturar a Muevius junto con otros infiltrados, esto en marzo de 1942. Era inaudito que mientras su padre fuera impulsor de grandes empresas regiomontanas como Banco Mercantil de Norte y Vidriera Monterrey, el hijo estaba siendo detenido por conspiración y remitido a la fortaleza de San Carlos de Perote en Veracruz. La redada contra los alemanes en Monterrey durante aquellos tiempos de guerra fue implacable. En una operación conjunta se llevaron detenidas a varias personalidades de la Casa Holt y la Casa Longstor, remitiéndose en camiones del ejército, esto en pleno centro, ante la vista atónita de los regiomontanos. La urgencia de los Estados Unidos por terminar con la conspiración nazi en tierras americanas trajo la visita del propio presidente Franklin Delano Roosevelt a Monterrey en el año de 1943, en donde firmó con el presidente Enrique Ávila Camacho un acuerdo de participación en la Segunda Guerra Mundial, acuerdo que derivó en el envío del legendario Escuadrón Aéreo 201 a combatir en cielos japoneses. Desde entonces comenzó el declive de las fábricas Apolo, los terrenos se fueron desincorporando, vendiendo y las construcciones demoliéndose, quedando solamente el edificio principal de lo que fuera la gran industria. Este edificio construido desde el año de 1890, ya con 126 años, es una verdadera reliquia de la industrialización de Monterrey. Hoy, el sitio alberga un hotel de poca monta y pequeños negocios en sus áreas exteriores, así como modificaciones en su fachada. Las fábricas Apolo, el amigo del hogar, representaron toda una era de la industrialización en Monterrey, una época que se mantiene solamente en nuestros recuerdos. Se despide de ustedes, Mario Clio. Gracias. 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 Gracias.